Poblanos se unen al mensaje del Papa Benedicto XVI, quien refiere frenar la inseguridad y la pederastía que aquejan al país, por ello exhortan a la ciudadanía a entrelazar su fe mediante acciones que puedan combatir la impunidad, esto como resultado de la visita de su santidad a tierras mexicanas. Feliz porque es nuestro representante de nuestro Señor Jesucristo que viene a bendecir nuestras tierras mexicanas, de tanto narcotráfico que hay, tantas violencias, muchas muertes y esperemos que con esta bendición de nuestras tierras mexicanas estemos un poco en paz. Ahorita pues es un privilegio para nosotros los mexicanos recibir al Papa Benedicto y pues ojalá traiga algo de tranquilidad, de paz. Y todos quisiéramos eso, pero vemos tantos conflictos que como que perdemos a veces la esperanza, pero la fe en Dios nos llevará muy lejos. Para Teleformo La Puebla Informo, Diana López Díaz.